Un aumento de la población femenina emigrante se ha registrado a lo largo del último año según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto pese a que para 2020 ya el 48% de 272 millones de migrantes eran mujeres. Los datos se incrementan a un 52% de la migración femenina para la región de Centroamérica y República Dominicana. Una situación alarmante en la que los derechos de estas mujeres son vulnerados se sigue haciendo repetitiva, destaca la organización. Cuando las mujeres decidan migrar de forma irregular mediante los coyotes, mediante las polleras, ellas son alertadas de que durante el camino, durante el proceso migratorio de la ruta, ellas podrían ser violadas y de alguna forma hay una aceptación. Por lo que señala que métodos de planificación y uso de la pastilla abortiva para el día después son comúnmente utilizados por las mujeres migrantes. Pero no solo las que deciden abandonar sus territorios son víctimas de violencia. Según destaca la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, otros escenarios han exacerbado también la crisis en los últimos dos años. Esta violencia en el hogar ha aumentado de casi el 80% en las llamadas de emergencia para responder a la violencia. Asimismo, señala que la respuesta de los gobiernos es variable según el país del que se hable. Y mientras algunos lo reconocen como un asunto esencial para que haya atención inmediata a este tipo de episodios, otros no lo abarcan con un sentido de urgencia. El derecho a la igualdad y no discriminación, a vivir una vida libre de violencia, al tiempo que el acceso seguro y confidencial a los derechos de salud, han sido, según la oficina, los más vulnerados entre las mujeres a lo largo del último año evaluado. Laura Sepúlveda, Voz de América.